¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tú? ¡Yo! ¡Llalalalalala! ¡Llalalala! ¡Jajajajaja! ¡Alón, qué guarro, tío! ¡Aló! ¡Aaaah! ¡Oooh! ¿Y mañana? Mañana tocaremos en una especie de charanga así con la polca miseria y la orquesta sanceroni y así todos montados en una camioneta. Aún no sabemos si cabremos, a ver qué tal. ¿Sabes cómo lo grabo? No, de hecho, ya está grabado. ¡Oooh! Este es el camión con el que vamos a... Exacto, a hacer el friki. ¡Se la ha divertido! Lolo, 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 lolo. ¡Gracias! 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 Y mientras lo acababais de ver se han hecho unas tortadas Lástima que lo he grabado porque una tostada ha salido volando Ha sido muy cómico Una miqueta de ali Una miqueta de sal Una miqueta de... Pimienta negra Me gusta mucho la pimienta Bueno, casi todas las pimientas ¡Muy buenas! Y bueno, ya están mis tostadas ¡Qué bien! Mmm Rico, rico Y la semana que viene Vuelta al conservatorio otra vez No sé con qué cara le voy a decir el profesor Que no he tocado el saxo casi todo el verano Pero bueno Hay que afrontarlo igualmente, ¿no? Con dos testículos Por cierto, que me está creciendo el pelo Y si os fijáis Aquí me sale un kikiriki Que ahora mismo no se ve mucho, pero es horrible De ahora en adelante me veis siempre con un sombrero O con boina O por lo que sea Por cierto, el Marshal me puso en contacto con unos amigos suyos Que buscaban a alguien que tocara la tarota Quien no conozca la tarota es como una graya Y quien no conozca la graya es como una dulzaina Y quien no conozca la dulzaina, oye, que busquen algo en la Wikipedia Porque ya son instrumentos bastante conocidos Pero bueno, eso Un grupo así de música más bien tradicional, autóctona, rollo medieval Bueno, ya os hacéis una idea del estilo, ¿no? Igual ahí llevo unas semanas con ellos Y... Más o menos sonamos así ¡Ohhh! Más o menos Música Y por el momento creo que no tengo nada más que deciros Lo siento Si tenéis alguna cosa interesante que preguntarme O decirme Adelante, ya sabéis que soy todo vuestro Nah, que coña Pero lo digo en serio Animaos a hacerme alguna pregunta Así interesante, rollo que opinas sobre Tal tema, tal otro Controversia y esas cosas que me gustan a mi Y haré un blog dedicado a ese tema Y así abriremos un debate A ver que tema se os ocurre Hasta aquí el capítulo de hoy ¿Sí? Así que Hasta la próxima Hoy presentamos a Graiatus Os preguntaréis Grupo medieval románico ancestral Por cierto No, 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 no Gracias.